Deambulaba desde la madrugada con evidentes signos de ebriedad junto a su bebé y otros cinco sujetos ebrios. Serenos intervinieron a la mujer en Paseo Labreña y el Girón Arequipa aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana. La mujer se juntó con otros cinco sujetos con la intención de descansar al lado de ellos, exponiendo a su menor hijo de tan solo nueve meses de edad sin medir las consecuencias de estar con sujetos de mal vivir. Una fecha ya te he dicho ya, te encontré en el Parque Constitución. Sí, efectivamente fuimos alertados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad de Serenazgo, que en el lugar de Breña y Arequipa había una mujer de aproximadamente 25 años, juntamente con su menor de cuatro meses de nacido, en aparente estado de ebriedad. De igual manera se encontró a cinco sujetos que estaban libando en el lugar. Se ha procedido con el traslado a la Comisaría de Familia y Menores para las investigaciones del caso. Al ser intervenida por Serenos de Huancayo, el menor se encontraba con el pañal totalmente abultado, evidenciando el descuido al cual era expuesto por parte de su progenitora. Asimismo, la mujer inicialmente se rehusó a ser trasladada por las autoridades por temor a que le puedan quitar la patria potestad de su hijo. Señora, por favor, tengo la movilidad. No, yo no voy a la Comisaría. Tiene que ir, pues, el niño, ¿cómo está? Usted ha estado de abandono, señora. No, yo ahorita me voy de mi casa. Yo te voy a quitar ahorita tu hijo. ¿Entiendes? Ya, ya, mírame, mira su pañal. Ya, enséñame su pañal. Enséñame su pañal cómo está. Mira cómo le tienes a por el bebé. ¿Dónde ha dormido toda la noche? No, ahorita sí me voy a ir. Ah, ahorita sí me voy a ir. ¿De dónde has llegado ahorita? De allá del hotel. ¿De dónde? ¿De dónde has venido? De la hotel. Está vendiendo sus dulces. ¿Qué va a tener? Yo voy a vender sus dulces. Ya, ahorita me voy a vender sus dulces, joven. Mira su pañal cómo está. Enséñame ya. Ahorita le voy a la caminar. Enséñame cómo está su pañal. Mira. Mira cómo está su pañal toda la noche. Enséñame. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No, 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 no. Qué chiquito va a ver que estaba dispuesto a varios colírios. Está bien. No, que está bien. Eso está mal. Eso está mal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? Tú estás en aparente estado de ebriedad. Igual el otro sujeto. Todos están en aparente estado de ebriedad. No son nada sanos. Por favor, párate ya. Párate. Te voy a explicar. ¿Qué dicen? ¿Cómo bien está? Finalmente, la madre fue trasladada hasta la comisaría de familia para que puedan tomar las medidas necesarias por la exposición al peligro al cual se encuentra el menor de tan solo nueve meses de edad. Se desconoce hasta el momento el paradero del padre.